Lloraba la niña y tenía razón la prolija ausencia de su ingrato amor Dejó la tan niña que apenas creó yo, que tenía los años que aquel ha dejado Llorando la ausencia del galán traidor, la halla la luna y la deja el sol Añadiendo siempre pasión a pasión, memoria, memoria, dolor a dolor Llorad corazón, que tenéis razón, razón Dícele su madre, hija por mi amor, que se acabe el llanto o me acabe yo Ella le responde, no podrá ser no, las causas son muchas, los ojos son dos Satisfagan madre, tantas sin razón, y lágrimas lloren en esta ocasión Tantas como de ellos, un tiempo tirón, flechas amorosas, el arquero Dios Llorad corazón, que tenéis razón, razón Ya no canto madre, y si canto yo, muy tristes, endechas, mis canciones son Porque el que se fue con lo que llevo, se dejó el silencio y llevo la voz Llorando la ausencia del galán traidor, la halla la luna y la deja el sol Añadiendo siempre pasión a pasión, memoria, memoria, dolor a dolor Llorad corazón, que tenéis razón, razón Llorad corazón,ngalanne, siempre pasión, robe y reunión ис en la corazón, que Chili, única pasión,htudo